La justicia La justicia a mi novedad A toñito me dan to la 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 A mí no me importará, a mí no me importará Yo sigo, ya tú ves cómo va, yo sigo, ya tú ves cómo va La, 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 la ¡Qué vida! Uno aprende más cada día ¡Qué vida! Uno aprende más la verdad ¡Qué vida! Uno aprende más cada día ¡Qué vida! Uno aprende más la verdad ¡Cuídate, compay! No creas en nadie ¡Mira que te caes! Cuídate, compay No creas en nadie ¡Mira que te caes! ¡Se está poniendo bobos! 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 Yo se lo digo, yo se lo digo a mi compadre ¡Se está poniendo bobos! Que le traiga cuchifritos socios para la comadre ¡Se está poniendo bobos! ¡Se está poniendo bobos! Yo creo que traigo el sabor para que goce como yo ¡Se está poniendo bobos! ¡Se está poniendo bobos! ¡Se está poniendo bobos! ¡Está poniendo bobos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bom!